Aquí vemos un Ovni y una Pleiadeana De la cual están aquí visitando nuestro planeta Obviamente esa figura costa un D7 de 9 Interpretando un personaje femenino Pleiadeana Del cual se ve chida Acercamos para verla Aquí está su... Ajá, D7 de 9 Interpretando un personaje como tipo Pleiadeana Con su tatsui plateado Y su Ovni Un aspecto alienígena súper genial Aquí tiene su compuerta Para que se entre a su Ovni Está genial Y épica Pleiadeana Y bueno amigos Cuando Pleiadeana se despide Adiós